Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis haciendo bien. Vamos a aumentar el avance del capítulo número 11 de Jino Senpai. Antes de que se me olvide, acabo de verlo desde Alien FLV. Y se me hacía raro porque Copcraft no habían sacado el avance y nada. Vale, de Copcraft, esta semana no va a haber el episodio de Copcraft porque no lo sé. No, fuera bromas. No lo sé, o sea, me expone, o sea, mirad. Voy a buscar el Copcraft información. Y por cierto, también iba a decir que ya estoy al día con los animes, pero justo por la madrugada todo salió el capítulo de Cargayos de Tokai-san. Porque normalmente están saliendo los runes, estaban saliendo, estas dos semanas que estaban pasadas. Y justo ayer sale un por la madrugada, yo digo mierda. En fin, vamos con lo que nos interesa de Copcraft. 16, es para la semana que viene. El lunes que viene. O sea, que esta semana no hay Copcraft, pero no sé por qué no hay Copcraft. Ahí la pregunta del millón. Vamos a ver la información porque es que en internet no sale normal, yo qué sé. Noticias, yo qué sé. Acaso. Ah, tendré un episodio de recopilación. Entonces eso lo pondré en su canal. Porque con la linfureta va a ser lo mismo. Con la linfureta hubo una semana en la que no subieron porque dijeron que iba a ser ese capítulo de recopilación. Pues entonces va a ser la linfureta en su canal porque la linfureta subió en su canal en ese capítulo de recopilación. Y ahora mismo cuentan como la linfureta con un capítulo menos. Pero bueno. Así que eso. Ah, entonces va a ser el recopilatorio esta semana. Pues bueno. Ni tan mal, entonces. Bueno, lo veré. Igual que linfureta había visto un capítulo de recopilatorio ayer. Fue hace ya dos semanas que salió. Lo veré recién. Así que nada. Pues problema resuelto. Entonces se va a hay que esperar a linfureta. Que están las imágenes aquí, pero no es en la página oficial de linfureta. Así que hay que esperar aún. Escale. Vamos a darle. Venga. Tenina Senpai. Venga. Ya está. ¿Qué ha pasado en el capítulo número 10? Como sabéis. ¡No, carga! No, no sé. Como sabéis, en el capítulo número 10 salió nuestra querida Madara. Madara. Es que es el puto meme que me salió. ¿Qué me salió? Salió Madara Ochiha y sale... No. En plan tío no. No, no. Y después sale Madara San y en plan sí. Y yo dije, qué mierda. Ah, es verdad. Hace tiempo, bueno, hace tiempo. Ya cuando salió el capítulo una semana, o sea, yo qué sé. El jueves o el viernes creo que lo encontré este jueves o el viernes. Me salió en YouTube. Y salió una escena en la que salía Madara como que detrás o en plan poniendo la mano delante del asistente para protegerlo. En plan, yo qué sé, diciendo que es mío como que está enamorada del asistente. Hace días en país de hoy, ¿eh? No sé si es un... Si es un manga inventado. Si es el manga principal. Creo que es el manga principal, pero... No ha salido nada del manga principal, pero como sabéis, la traducción es lenta en algunas páginas y no salen algunas. Pero no sé si me encontré en ninguna. Y nada más famosas, no he encontrado. No sé. Si encontré vosotros, me hacéis muy feliz. Porque ya... Y al principio, como dije, apoyo a... El sipeo te llena... No sé si es el paipasca con... Con el asistente, pero... Al paso que apareció Madara, ya Madara empezó a ganar puntillos. Para mí, ¿eh? Para mí, Madara, ahora mismo Madara y asistente, bestos sipeo. Pero bueno. En fin, vamos a comentarlo. En algún momento. Vaya, ya está. Eh, la parte 1. Ahora, ya también va a ser corto, porque van a ser solo 3 partes. La primera parte se va a llamar Magia, Yatsutama Senpai, Fiesta Mágica. La segunda parte, digamos, Mango, sin cerrar la boca. Y la tercera parte, Novio Senior, Oko Senior, la apariencia. Un momento. No, 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 no Tiene cara enamorada Bueno, aquí está el club de magia espiando a la senpai, imagino Y la senpai está con cuatro pelotas Yendo en Youtube, ¿cómo hace el truco de magia? En fin, vamos a ver avance Vale, las cuatro goles de la senpai es la última magia que hemos visto Senpai ventricuo, ventriloqua Ventriloqua Que es lo de que habla con la boca En plan, se mete agua en la boca, no se ha tragado Y habla, creo que era eso Y siguiendo a la senpai Entonces es la que está en los arbustos escondidos En fin Vamos a escuchar la voz Y acaba es que a mi Madara, por amor de Dios Quiero más a Madara No sé, le he cogido mucho cariño a Madara O sea, no sé por qué Pero he cogido mucho cariño a Madara Tengo un cariño en el cocora ahora mismo Increíble, que flipáis Así que nada más, yo aquí lo dejo, Ale ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!